Los gobiernos humanistas sabemos que las políticas públicas deben mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, se deben crear programas de fortalecimiento social que motiven a auxiliar a la población vulnerable. En el año 2010, se formó un comité para valorar el estado de los inmuebles en materia de protección civil y, por lo tanto, la Delegación Benito Juárez inició la reubicación de los 12 Centros de Desarrollo Infantil CENDI, evitando el riesgo de nuestros pequeños al permanecer ubicados en los mercados públicos. En este año, se cerraron los CENDIs de Alamos y Moderna y se reubican a 150 pequeños en el CENDI Soluciones, el cual fue rehabilitado con las medidas de seguridad idóneas para su uso y se invirtió más de 15 millones de pesos para la construcción de este, el cual cuenta con infraestructura de vanguardia, como aulas con duela, equipadas con lo necesario para la óptima atención en cada etapa de los menores, maternal, lactantes y preescolares 1, 2 y 3, aula de computación de usos múltiples y biblioteca, circuito vial, patio con piso amortiguante y amplias velarias, circuito cerrado, circuito de voz y datos, elevador con huella táctil para los niños con discapacidad, comedor amplio equipado con cocina de acero inoxidable, tobogán de seguridad para caso de emergencia, seguridad las 24 horas del día. En materia de infraestructura, los CENDIs Integra y Soluciones fueron ejemplo para ilustrar el documento Ser Agente Educativo del modelo de atención con enfoque integral de la Secretaría de Educación Pública. Se incrementó la atención de población infantil a más de 700 pequeños, proporcionándoles espacios seguros, dignos, cálidos y de alta calidad educativa asistencial, con el objetivo principal, salvaguardar su integridad física y emocional. Delegación Benito Juárez, un gobierno de soluciones.